Viaja, conoce, estudia y síguete preparando en Inglaterra y Canadá. Este 19 de mayo Expo Edu Travel tiene las mejores opciones en cursos de idiomas, carreras técnicas, prácticas laborales, años escolares y campamentos de verano en Londres y Vancouver. La cinta es en el Hotel de Reirín, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Informes 219-79-64. En inscripción de 6 meses en Canadá, te regalamos un notebook www.estudiaytrabaja.com.mx ¡Gracias!